Y es que en Doterra tenemos el sistema de Adaptive, que en realidad viene el aceite esencial, las cápsulas y el roll-on, porque Doterra siempre nos va a invitar a que utilicemos los aceites esenciales de las tres maneras, y yo siempre se los estoy diciendo. Si eres muy nuevo aquí, tú tienes que saber que los aceites esenciales son fáciles de usar y seguros, sobre todo en la marca Doterra, que son de grado terapéutico puro, ¿no? Y con su certificado de pureza. Acuérdense que tenemos una página que se llama Source2U, en donde pueden entrar con el código que viene abajo de cada uno de tus aceititos, aquí abajito no se alcanza a ver, ya lo tengo un poquito, aquí ya se ve, pero aquí abajo, todos sus aceites, todos tienen una numeración ahí, y ustedes pueden entrar y ver qué componentes contiene ese lote. Y tener la confianza de que el aceite va a tener la efectividad terapéutica que solo Doterra nos da, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de salud integral, es importante, clave, 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 el manejo del descanso y el estrés. Entonces, las personas no nos imaginamos a qué nivel es importante el sueño, es tan importante como comer, o sea, si no dormimos, nos morimos, si no comemos, nos morimos. Es una necesidad básica, literal, si no vas al baño también te puedes morir, se te queda todo, o sea, es algo tan básico que muchas personas hoy en día padecen problemas del sueño y el manejo del estrés. Y de eso se desprende un montón de enfermedades, la mayoría de las enfermedades raras, que son como, sí, del sistema nervioso central, mentales, o sea, todas esas enfermedades nacen en problemas del sueño y manejo del estrés. Y entonces, Doterra nos propone una pirámide de bienestar que nosotras, mi hermana y yo, no nos cansamos de repetirles, pero que es importante que lo tengas en cuenta. La nutrición y la digestión va enfocado no solamente a la comida, a una comida buena y nutritiva, va enfocado a la comida de las células también, que son los suplementos, Life, Lone, Vitality, yo metería ahí también cúrcuma y el kit de la mujer, que a mí me fascina. Copaiba, el kit de la mujer que tiene, este, ¿cómo se llama? Fitoestrógenos naturales y mucho calcio. Y con eso, tu nutrición y tu suplementación va a estar al centavo. Después vamos a hablar del movimiento. Les invitamos, miren, lunes, miércoles y jueves, mi hermana y yo estamos brincoteando y haciendo ejercicio, porque también, este, uno no puede ser como dicen el, 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 ¿qué? Candil de la calle, oscuridad de tu casa. Exacto, ¿no? Hay que ser el candil y el, igual en la casa. Y entonces estamos haciendo ejercicio también porque eso es clave, clave, activar la linfa del cuerpo, movernos. El movimiento y el metabolismo. Ya vimos en los aceites anteriores que hay varios que nos van a ayudar a el metabolismo. Y reducir el cortisol. Así es, hermanita. Varios aceites que nos van a ayudar a promover un buen metabolismo y es la pimienta rosa, el jengibre y varios de los que estamos hablando aquí. Entonces, este, y después viene lo más importante, el descanso y el manejo del estrés. Bueno, es que todo es súper importante. Pero este daño, este daño emocional, muchas veces viene desde niños. Por eso les invitamos a que entren a las clases de inteligencia emocional para sanar, que damos todos los viernes. Porque si tú te aseguras de que tu hijo va a estar bien y en el camino te sanas tú, y aplicas las técnicas comprobadas y estudiadas de la inteligencia emocional, y te apoyas en los aceites esenciales, esto va a tener un impacto muy grande en tu salud. Entonces, ustedes comprometanse en vivir en equilibrio, en un equilibrio. Y aparte de eso, va a hacer que ustedes sean la mejor versión de ustedes mismos. Se van a sentir como nunca. Reducir la carga tóxica. Docterra nos consiente cada vez con cosas tan bonitas e innovadoras, como la línea de Abouz, como el shampoo y el acondicionador, como todo lo de la casa. Y entran a mi casa y para ese museo de Docterra. Pero yo tengo la tranquilidad de que eso no tiene ni parabenos, ni tóxicos, ni falatos, ni nada que va a dañar mis hormonas, ni a mi familia, ni a mis bebés, ni a nadie. Y la calidad en la salud. O sea, sigan yendo al médico, por favor. Que les hagan los estudios y los feliciten por lo bien que están. Entonces, eso es importantísimo. Y sobre Adaptive, porque Adaptive y Balance son otra cosa. Nuevamente les digo que les di la presentación en el chat para que ustedes se metan y le piquen a esto. Y si no tienen esta presentación porque están viendo en YouTube, búsquenlo en mi canal de YouTube. Bueno, esta charla que dio el Dr. David Hill sobre Adaptive y la ciencia detrás de Adaptive es imperdible. Ustedes tienen que saber que esto es ciencia comprobada. Mezcla de aceites esenciales maravillosos que nos ayudan, fíjense, naranja silvestre, hierbabuena, magnolia, romero, liquid ámbar, lavanda, neroli. Fíjense que hay un dato curioso que el neroli es la flor del naranjo. Y de ahí salen tres aceites de doTERRA. El neroli, que es este de la flor, de las hojitas chiquititas, que es bastante alto el precio porque son mini hojitas. Se tiene que sacar en cierto horario, de la mañana y demás. El petit grain, del que vamos a hablar ahorita. Y la naranja silvestre. Tres aceites esenciales de un mismo arbolito. Y copaiba hacen de este aceite esencial algo que te ayuda a, fíjense, calma y promueve sentimientos positivos. O sea, te calma y promueve sentimientos positivos. Apoya el estado de ánimo y mejora el estado mental. Ayuda a la hora de aclimatarse a un nuevo entorno y adaptarse a situaciones estresantes. Un nuevo trabajo, cambio de casa, de niño a adolescente, de joven a menopausia, andropausia, de soltero a casado, etc. Los cambios dramáticos, ¿no? De casado a viudo o soltero otra vez, yo no sé. Apoya la función cognitiva y el equilibrio emocional. Y promueve el bienestar mental a unos niveles impresionantes. Impresionantes. Lo ideal es que ustedes, esas cápsulas, porque el aceite esencial no se puede consumir internamente. La única manera en que lo puedes consumir de manera interna es por medio de las cápsulas. Entonces, por eso es que ustedes tienen que intentar usarlo de las tres maneras. Yo en casa lo uso de las tres maneras. Especialmente a mi Carlita Aviv. Ustedes van a ver videos en mi canal. Miren, cuando Carla estaba como a los 10 o 9 años, yo no sé, andaba siempre enojada, como de malas. Nos ponía de malas a todos, o sea, ese mal humor, yo no sé. Yo a ella, desde los 9 años, le daba su cápsula de Adaptive, le ponía su rolón. Y ella hasta la fecha, hoy, cuando se le acaba su aceite de Adaptive, de su cuarto, me lo dice. Mami, ya se me acabó. Dice que es el único que le ayuda a dormir. Hasta por ahí pueden ver en mi canal un videíto de ella, hablando del kit de niños. Estaba bien chiquita, tenía 9. Y decía, yo que tengo problemas para dormir, siempre le cuesta un poquito. Entonces, ella tiene serenidad y Adaptive. Son potentísimos. El control del estrés. Principales beneficios. Promueve la sensación de tranquilidad. Confianza. Reduce tensión. Empodera y anima a la hora de adaptarse a situaciones difíciles. Crea una sensación de balance. Maneja los efectos de la atención diaria, los sentimientos de ansiedad y malestar y preocupación. Mejore la atención sostenida. Todo lo puedes aplicar. Obviamente lo puedes poner en el difusor. Y vas a ser muy feliz. De hecho, yo ahorita, 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 antes de que mi bebito se fuera a la escuela, le puse balance. Y se lo pongo hasta encima de la ropita. Y el otro día que llegó a la escuela, la vez se lo cargó. ¡Ay, qué rico huele! O sea, para que se adapte, porque tiene tres añitos y acaba de entrar al kinder. O sea, por primera vez. Y sale feliz. Bueno, ustedes van a ver que esto es hermoso. Y vean este video. Está imperdible. Este, úselo para manejar, para masajear hombros y cuello, para aliviar la tensión y la fatiga. Una gota en la mano. Frótele, inhalen. Las veces que sean necesarias en el día. Este, úsalo en el rolón, en las muñecas, las sienes. Cuando sientes la necesidad de recuperar la compostura rápidamente. O sea, si algo te hizo perder esos estribos. Dice mi hermana que es el aceite de mamá loca. Cuando ya está mal, fuera de sus cabales. Viene corriendo mi sobrina. Mamá, mamá, tómate un Aptip. O sea, este, es una... Es tal cual historia de la vida real. Sí, o sea, esto es un producto que no lo vas a encontrar en ninguna empresa, en ninguna compañía. Nadie lo tiene, está patentado. Y lo más, este... Pues... Lo más interesante, sinceramente, perdón por interrumpirte, es entender esta parte del cerebro, el GABA, el por qué funciona, la ciencia detrás de... Por eso nos estoy mandando a ver este video. Quiero ver más al respecto. Correcto. Vean este video de verdad y me van a entender por qué yo adopté este aceite, esta mezcla como el de la mamá loca. Sí, es lo máximo Adaptive. A mí me ha ayudado mucho. A mi hija también, a mi esposo también. De hecho, todos tenemos un rolón de Adaptive. También Daniel. Es más, yo no les voy a mentir. Yo voy a traer ahorita aquí su kit de niños. Ustedes van a ver qué tiene Daniel. De hecho, este... Fíjense que ahorita... Ahorita le puse a Daniel, este, sus aceites. Pero yo quiero... Voy a quitar tantito esto. Voy a quitar tanto de compartir. Porque yo quiero que ustedes vean... Sí, sí, se está viendo. Miren. Miren. Daniel tiene su kit de niños, ¿verdad? Los aceites del kit de niños. Pero quiero mostrarles los otros. Los otros que traigo aquí. Una lavanda, por supuesto tiene que ser. Este Whisper está aquí por él y por mí. Sí, porque me gusta mucho cómo huele. Y cuando estoy con él, pues lo huelo y me encanta. Por supuesto que está aquí también el hongar. Fíjense. Para que se vaya con las manitas bien desinfectadas. Betiber, que es la artillería pesada cuando lo quiero relajar por el tema de los derrenches. DDR Prime, que ustedes saben que hay estudios que comprueban que les ayuda para el tema del habla. El Icriso. Es un básico para cuando se raspan, se caen, los pican. El Tinker, que saben que es parte de este kit. Bueno, también parte del kit. Ustedes saben que es el Steady. El Brave. Y eso es para que se vaya. Este fue un regalito que vino de México. Este, el Frankincense de 4ml en los últimos juegos. Este, se lo pongo porque tiene aquí como una bolita en el ojo y se lo estaba poniendo ahí. Y me ayuda mucho para cuando le marca el pañal o cosas. La rosa. El Tamer. El Rescuer. El Dos Rescuer. El Valens. Y no les creo que no viene mi Adaptive Touch. Se lo acabo de poner. Yo creo que lo dejé. Ay, está ahí encima de la barra. Bueno. Quería que ustedes vieran que utilizo Adaptive con el bebé de 3 años. Porque es lo máximo. Ahorita voy a guardar todos estos dos aquí. Quería que ustedes vieran eso. Porque de verdad que estos son los aceites que utilizo con mi hijo de 3 años de edad. ¿Sale? De 3 años de edad. Vamos a avanzar. Porque ya nos estamos cerrando mucho.